No, no estoy de acuerdo porque se ve que hay este, pareciera abuso de poder del poder judicial porque a él lo cogen y a los demás. ¿Quiénes personas? Jaja, habían preguntas a Alan García. ¿Quién más? Toledo está en Estados Unidos, ya está con órdenes de detención, pero ¿cuándo lo traen? ¿Qué no puede decir? ¿Está de acuerdo con la detención de Ollanta Humala y su esposa? Lo veo yo una injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como ciudadano debería aplicarse la ley desde un principio, desde un principio debería aplicarse la ley para todos, para que así no crezca la corrupción. Señora, buenos días. ¿Está de acuerdo con la detención de Ollanta Humala y su esposa? Bueno, nuestras acciones determinan después las consecuencias, ¿no? Si está en un error o de repente es cierto lo que él ha hecho, pues tiene que pagar las consecuencias, pero si no es así yo pienso que sería injusto, ¿no? ¿Pero usted está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? A ver, a ver... Bueno, me reservo la opinión. Ustedes saben que soy expresidente y nosotros no podemos opinar de ese caso. ¿Y sobre el indulto de Fujimori? Ahí sí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en lugar de mejorar la situación política del Perú, política económica y social, se va a ahondar más la crisis, el problema, todo eso se va a ahondar más, se va a empeorar más la moral, más que todo de todos los peruanos. Diré que el indulto a una persona que ya está en ese estado de salud, estoy de acuerdo que se le debería dar su indulto al señor. Yo quería que le den, ¿no? Porque ya creo que ha hecho bueno algo por el Perú también. Sería bueno que le den. ¿Y sobre el indulto de Fujimori? Ah, esto está mal. ¿Cómo lo van a indultar? No tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque ha cometido crímenes de deshumanidad y para qué, pues. Que le encuentren todas sus culpabilidades, todo lo malo que ha hecho y si ha cometido algún error, que los pague, pues no sé. ¿Está de acuerdo? Claro. ¿Sobre el indulto de Alberto Fujimori? ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? Eso ya deberían haberlo hecho ya, porque ese hombre está sufriendo en la cárcel. Por cualquier delito que haya hecho, hay que sumarle lo bueno que ha hecho a lo malo que ha hecho. Porque si ha hecho malo, también ha hecho bueno. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo en el indulto. ¿Y sobre el indulto que le deben dar a Alberto Fujimori, está de acuerdo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita. Necesita la libertad. Nosotros pobres, ¿sabe yo? 42 años de trabajo con 60 soles. Es bonito. Parece que me, que estuvieran castigándome desde que me, desde que me he jubilado, con castigo a la versión. Yo no soy ni delincuente para que me tenga así de hambre. 47 años de trabajo con 25 años de trabajo. 43 años de trabajo. 24 años de trabajo.